El Gobierno de la Generalitat intensifica la presión al bipartito de Alicante. El Consel de Chimopuch amenaza con prohibir las mascletas aquí, en la Plaza de Luceros, y da un plazo de 10 días al Ayuntamiento alicantino para que presenten un informe sobre la protección del monumento o el traslado de las mascletas a otra zona de la ciudad. Ay, es que yo estoy muy a favor de las mascletas, porque a mí me emocionan mucho, entonces no me parece bien que las prohíban. Yo creo que se podrían hacer aquí perfectamente. Quiero que hagan las mascletas en Luceros, es el centro de la ciudad y por aquí viene mucha gente, es lo tradicional de toda la vida, y sí, de acuerdo que se producen muchas vibraciones, pero también está el tráfico y el tramo abajo, en fin, que todos los años es el mismo tema a estas horas. Yo las prefiero ahí, pero igual no soy de aquí. Entonces, aquí, hombre, claro, que es donde siempre. Hombre, si se puede hacer un plan de estructura como para poder tener el monumento y las mascletas al mismo tiempo sería lo ideal, pero bueno, ya no sé hasta dónde llega. Ah, yo preferiría que aquí, pero siempre proteger el patrimonio. Si se va a caer la estructura, no. Claro, si se va a caer la estructura y vamos a caer abajo de la estación de metro, entonces no. Eso es una barbaridad. Esto es lo que yo he dicho, si esto siempre ha sido tradición aquí en Alicante, en la comunidad valenciana, y que lo tengan que prohibir, es que es arruinar toda la fiesta, lo que es en verano, las hogueras, todo. Es que es arruinarlo todo. Yo he venido siempre aquí de pequeño con mi madre y mis abuelos, de pequeño aquí siempre. Y a mí siempre me han gustado. Y yo tenía esperanza, la verdad, de este año, después de todo lo que ha pasado y todo que nos accedimos a la mascleta, poder venir. Que deje la mascleta como está, que es tradición. Gracias.